Yuro Pachata Festival, Dustin Ritchie, babe Show me your love for the world Nunca pensé que me ibas a olvidar Imaginé que siempre ibas a estar Ilusionaste el pobre corazón Luego te marchas sin decirme adiós Pero ahora quieres volver Después de lastimar mi corazón Ahora quieres regresar Y no te voy a aceptar No sé por qué te me das Y luego quieres volver ¿Por qué me lo ves y me das? No sé por qué me partes del alma Ilusionaste este pobre corazón La marcha sin matar Este amor Oh, 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 oh Solo paso, que ya llego Eres un nuevo maestro Enriquecer, hombre, se establece Memoria se echó Eros yismana En homenaje al rey sorprendente, Luis Vargas, extra, por la bicicleta te llevo y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré, curarme de este dolor, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Tienen razón, cuando piensan que soy un ladrón, porque quiero robarme tu cuerpo, tu alma, tu vida, tu mente, tu beso y tu corazón Me acepte mía, cada minuto, segundo y tarde, me acepte mía, y que no coja la lista el día, yo llenándote de alegría, girl Manicrol, Bitone Santana, a noi la receta Copia numero 13, Giuseppe e Giada, da Littalia